Albaez, por acá sus amigos los compitas de Durango, oiga Esta tarde, esta bonita tarde por acá con los sobrinos Mi sobrino Marcelo, mi sobrino Ventura, por acá, ¿cómo no? Su amigo Lidio Valenzuela, por acá, ¿cómo no? Al estilo por acá, lanteño Ahí le va hasta Carboneras, Sinaloa, oiga Claro que sí, ahí le va mi compa con mucho aprecio, dice ¡Salud! Más en cuna muy humilde allá por Carboneras Nunca lo podrá olvidar Cuando trabajaba en el monte, arriando las vacas Pa' su familia ayudar Pero los tiempos cambian si le echamos ganas Todo se puede lograr El que no arriesga, no gana Y yo me arriesgué y me tocó ganar No digo que soy rico, tampoco soy pobre La suerte ahora me sonrió Gracias a un pariente Que le agradezco y que en mí confió Ahí le va viejo La Virgen de Guadalupe, donde quiera que anda Nos ha de cuidar Por eso año con año En su capilla Los músicos han de tocar Como recuerdo los bailes que hacíamos en los ranchos Nunca lo podré olvidar Y el cerro colorado Y el cerro colorado tira los venados Muy pronto andaré por allá Por mal os he entendido Se pierden amistades Pero mi palabra siempre ha de valer Y gracias a los viejos que se preocupan por mí Yo les sabré responder Mis hijos son lo primero A mi esposa la quiero Y así siempre ha de ser Yo soy el de Carboneras Humilde por siempre Mi nombre no les diré Ahí quedó chavalón hasta Carboneras Sinaloa viejo Humildemente viejo ¡Suscríbete al canal!